El curso lectivo de este año viene con el regreso de la presencialidad y para que todo marche de buena forma se ocupa de un respeto estricto a los protocolos de salud. Ese es uno de los llamados que hacen en el MEP en Pérez Celedón a pocas horas del comienzo de las lecciones. Hay que inculcar en los estudiantes el hecho de que debemos de cumplir con los protocolos todavía que nos dicta el Ministerio de Salud. Ya nuestros funcionarios, docentes y administrativos están preparados para recibirles y guiarles en este proceso. Tenemos que irnos acomodando porque recuerden que tenemos dos años, algunos chiquitos que estuvieron en primero y segundo, ese va a ser su primer año que van a estar en tercero con una presencialidad completa en la institución. El director regional de educación también pidió precaución a los conductores, porque ante la ausencia de grupos grandes de estudiantes durante 2020 y 2021, el panorama para este jueves 17 de febrero será diferente. Como conductores tenemos que tener mucho cuidado, especialmente en las horas en donde hay mucho niño en la calle, que sería temprano, entre seis y siete y media, una cosa así, y luego también al mediodía y en la tarde. O sea, ya tenemos que recordar las precauciones que teníamos en el 2019 y hacia atrás, porque ya tenemos dos años prácticamente de que el tránsito ha sido como un poco más tranquilo a esas horas de la mañana. A esta hora todo está listo para el comienzo de clases. Ya todas las instituciones están listas y organizadas para recibir a la totalidad de los estudiantes el día de mañana. Mañana 17 arranca el curso lectivo de forma presencial en todas las instituciones. Por lo tanto, pues el llamado a los padres y a todos a ponernos las pilas, como decimos nosotros, para lograr esa nivelación académica que está programada realizarse en los próximos cuatro años. El curso lectivo va hasta diciembre de este año.